El alza de hospitales de atención de pacientes con COVID-19 en Jalisco es latente. En las últimas 24 horas pasó de 40 a 44, clasificados en alarma y en alerta al estar en un porcentaje de saturación de 70 a 100%. De los 22 hospitales en camas generales, es decir, donde se brinda la atención a pacientes no críticos de COVID-19 que están en alarma con un porcentaje de saturación al 100%, son seis. Hospital General Regional 180 de Tlajumulco y el Hospital General Zona 7 de Lagos de Moreno del IMSS. De Enfermería Militar de Zapopan y el Hospital Militar Regional de Guadalajara de la Secretaría de la Defensa Nacional y el Hospital Regional de Puerto Vallarta de la Secretaría de Salud. Hospitales con camas con ventilador, espacios donde se atiende a pacientes graves con COVID-19, son tres que están al 100%. Hospital Regional de Guadalajara y el Hospital Real San José y el Hospital General Regional 45 del IMSS. Mientras que los hospitales con ventilador en unidades de cuidados intensivos, espacios donde son atendidos pacientes críticos de COVID-19, son tres que están al 100%. El Hospital de Especialidades del Centro Médico y el Hospital General Regional 46 del IMSS y el Hospital Real San José, de acuerdo con el Sistema de Información de la Red IRAC de la Secretaría de Salud Federal. Con relación a los hospitales que están entre 70 y 98 por ciento, en estos tres indicadores de camas hospitalarias son 11 clasificados en alarma y 21 en alerta, al estar entre 50 y 69 por ciento. Algunos hospitales que están del 70 al 98 por ciento son Hospital General de Zona 14, 110 Dioblatos, 89, 45, 46 y 7 de Lagos de Moreno del IMSS, el Hospital Real San José Privado y el Hospital Regional de Yahualica de la Secretaría de Salud Jalisco y el Hospital Valentín Gómez Farías del Issste, el Hospital Militar Regional de Guadalajara y el de Enfermería Militar de Zapopan de la Secretaría de la Defensa Nacional. Desde la segunda quincena de diciembre comenzó a aumentar la saturación hospitalaria en territorio jalisciense. Para el 25 de diciembre de 2020 eran siete los hospitales que estaban al 100 por ciento y en el último reporte federal, 4 de enero, son 12 los hospitales al 100 por ciento. Señal informativa, Isaura López, Villalobos.